Hola a todo el mundo y bienvenidos a el desafío de Rayman. Vamos a hacer los retos. Nos conectamos a internet. Y aquí están los retos. El reto diario y el reto semanal. Vamos a hacer el reto semanal. No, primero el reto diario. Para ver cómo nos va. Llega lo más lejos que puedas. Morra de Murphy. Compito contra... Yo tengo la consola como Estados Unidos. Dos ingleses, un alemán y un español. Yo uso a Murphy. Se lo interactuó. Tengo que llegar lo más lejos posible. Veamos qué tan lejos puedo llegar. Si puedo dejar atrás a mis competidores. Ah, solo quedamos dos. Muere, 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 muere. Con cuidado. No quiero perder el desafío. Te voy a ganar. Estoy seguro que te voy a ganar. No sé en qué puesto quede. Pero muy atrás. No sé en qué puesto quede. Pero muy atrás. Bueno, ese fue el desafío diario. Ahora nos vamos al reto semanal. Acá yo lo reto. Reto diario extremo. Alcanza el nivel 2. Yo soy nivel 1. Reto semanal extremo. Nivel 4. Reto semanal. La mazmorra de Murphy. Recoge 150 loons. Veamos como me va. Cuidado. Cuidado. Lo arruino. Lo arruino. Pero no me quedé atrás. Y perdí. Voy a intentarlo una vez más. Si los toco se multiplica. No. Casi lo arruino otra vez. Quedé muy atrás. Y perdí donde vimos. Tengo el problema en el acordeón. Vamos a intentar el desafío una vez más. Vamos a intentar. Ya me superaron. Uy, casi. Ya ni sé cuántos llevo. Me faltan como 50. ¿Qué pasó? Bien lo logré. Y superé a los otros. Tu nueva mejor puntuación. 58 segundos. Los mayores récords van entre 35 segundos o algo así. Pero... Ese fue el desafío. Y voy a esperar el de la próxima semana para grabarlo. Así que eso es todo por ahora. Y nos vemos en un próximo desafío de Rayman.